Mi amargura, ay, 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 ay Este corazón, se me funda a dejar el tanto dolor De mi amor, mi amargura Quisiera ser un pez para tu madre y mi amargura Y antes de tu luna, tu amor, 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 tu amor Pasa la noche entera, la noche entera, la noche entera Para murar de corazón en tu luna Y sentirme en la ciudad, la noche entera La noche entera, la noche entera Y sentirme en la ciudad, la noche entera Y sentirme en la ciudad ¡Viva! ¡Viva!